Una gran persona, José Rubén Olivares, tiene un gran corazón, una gran humildad. Él nació con un problema abortivo. Eso hizo de que él no conociera tanta maldad, tantos malos sentimientos. Él es muy noble. Yo le digo que es el ángel de este Dios que me ha dado desde la guerra, agradecida por su vida a sus 87 años. Él, gracias a Dios, goza de muy buena salud. Yo le agradezco día a día porque él me lo ha prestado. Él es mi mentor, es mi maestro. Y pueden ver la pureza que hay en él a través de su pintura. Como artista plástico, en plasma, queda ese sentimiento. Y muchas personas dicen que le da paz, que quisieran estar en ese lugar, se transportan a ese lugar, en su cuadro, que le da bastante paz a los observados. Gracias. 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 Gracias.